Saludo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús en esta noche. Le alabo, le glorifico y exalto su nombre glorioso, poderoso, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando recibí este mensaje me di cuenta que venía para acá y que iba a tener oportunidad de predicar, no estaba decidida a venir, no pensaba venir. O sea, pensaba, pero no estaba decidida. Y el Señor me visitó de una manera muy especial. Para mí una manera como nueva. Después de tantos años, yo me bauticé o me bautizaron en el año 61, han pasado muchos años. Y hemos recibido muchos mensajes. El Señor nos ha visitado de muchas maneras. Y hemos tenido muchas experiencias. Pero cada día el Señor sigue dándose a conocer y vamos aprendiendo día con día. Bendito sea su nombre. Le alabo y le glorifico porque es muy lindo Dios, muy maravilloso. Saludo a todos mis hermanos aquí en Miami. Amo mucho este lugar, esta es la sede, ¿verdad? La primera vez que vine aquí fue en el año 90. El apóstol Florentino nos enseñó todo esto aquí atrás cuando se estaba haciendo, terminando. Y amo mucho este lugar, me gusta mucho este lugar. Y me gusta, amo mucho a todos mis hermanos de aquí, de este lugar. A toda esta congregación. Y aquí en esta congregación hay reliquias santas, ¿verdad? Que nosotros admiramos. Ajá. Por eso me siento contenta de estar aquí. Que no tenga oportunidad muchas veces de venir es otra cosa. Pero gracias a Dios porque puedo estar aquí. Este mensaje que voy a predicar es más bien para los cantores. ¿Qué le parece a usted? Yo sé que a usted le va a gustar lo que voy a predicar. Y a Berlui también está Berlui. A Berlui tiene que escuchar. Dios me dio este mensaje. Yo, una cosa maravillada que Dios me visitara así de esa manera. Yo soy una persona que ustedes me conocen. Casi todos. Bastante fervientes en el espíritu. De fuego, de actividad. Pero, desentonada, no canto. Me gusta mucho la alabanza y adoro. Sin prejuicio ninguno. Yo vengo al templo a adorar. Y aprovecho las alabanzas y las disfruto. Disfruto las alabanzas. Cada palabra. Porque son mensajes en canto. Me gozo, los disfruto. Levanto mis manos, si me da por pararme, me paro. Hay veces que yo no puedo estar en el asiento y me paro. Me eleva la alabanza. Pero, no me da pena levantar las manos porque cuando yo vine a esta iglesia, en que me convertí, todas las horas devocionales y todos los cultos se terminaban con un coro con manos levantadas. ¿Se recuerdan los ancianos? Y predicábamos en las calles con las manos levantadas. Y cantábamos con las manos levantadas. No nos daba ninguna pena. En la calle hacíamos los avivamientos con las manos levantadas, los coritos al final. Y a mí no me da pena porque yo lo levanto para Dios. Yo, el sábado en la mañana, después de la hora devocional, me acosté y volví a dormir. Que nunca duermo un poquito. Y el Señor me visitó en sueños. No entendía bien. Estaba como en una construcción y llegaron unas almas. Un matrimonio llegó. Y desde que llegaron esas dos personas, yo empecé a hablarle del Evangelio. Yo estaba ahí, empecé a hablarle. Y yo dije en mi mente, mira, ahora que ya Michael se fue de la casa y que ya Michael está hundido, que ya trabajé con esa alma y está en los caminos, Dios me ha puesto estas dos almas para que yo trabaje con ellas. Dije yo, siempre Dios me las trae. Para que yo trabaje con ellas. Y entonces le digo a la señora, que me parece que la estoy mirando todavía. Le digo a la señora, cuando yo comencé el Evangelio, recuerdo un himno que me ayudó, que me ayudó a convertirme. Que nada más me recuerdo de ese himno, la estrofa y el coro. Que ya les digo, si yo fuera entonada, yo se lo cantaba. Pero se los voy a leer. Dice así. Le canto entonces, en el sueño yo le cantaba a la señora. Y cantaba muy bonito en el sueño. Le cantaba a la señora este, esta estrofa con el coro que dice, Cansado de vivir en el mundo. Con el rostro amargado, un día me hallé. Mi ser estaba destrozado. Por cuanto a pecado, yo me aferré. Pero oí una voz muy dulce, que dijo al oído, me hizo comprender, que solo Cristo es el camino, es la luz del mundo, y Dios de poder. Eso se repite. Entonces viene la estrofa que dice, Gloria a Dios, siento gozo en mi ser. Gloria a Dios, ahora puedo vencer. Porque Cristo camina a mi lado, y venzo al pecado con su gran poder. Y cuando yo termino de cantarle aquello, a aquella señora, ella me abraza y me besa, y llora y se siente compungida, que por primera vez yo la veía, y que por primera vez ella parece que oía el Evangelio. Y se siente muy tocada con aquello que yo le canté. Bueno, me arreglé rápido, me fui para la iglesia. Y allá se da un programa en inglés y uno en español. Cuando empezó el programa de inglés, hay unos aparatitos que se ponen aquí para la traducción, pero a mí no me gusta, yo no sé mucho inglés, pero lo poquito que sé me gusta escucharlo. Pero la música es un solo lenguaje. No hay idiomas para la música. Es un solo lenguaje. La alabanza tiene un solo lenguaje. Escuche esto. Yo había experimentado en otras ocasiones, cuando, allá hay mucha gente que canta bien, ustedes lo saben, Daly canta precioso. Son mucha la gente que canta bien y que canta en inglés. También Arlay, que cantan bellísimo en inglés. Pero yo había experimentado ya en otra ocasión, cuando Newell, el hijo de Mara y Otto, canta en inglés, yo experimento algo muy especial, que me hace llorar y me hace temblar. Y todo lo que él canta en inglés, yo lo entiendo. Y yo no sé el inglés. Y yo lo entiendo, el espíritu me habla y me compunge y me hace llorar. Y cuando le anuncian que va a cantar, que empieza a cantar, ya yo empiezo yo a alabar y empiezo a decirle a él.